El joven rugby fue condenado en 1985 a prisión perpetua por el asesinato y secuestro del empresario Ricardo Manuqueán, su conocido y compañero de fiestas y reuniones en el tercer tiempo de los partidos de rugby. Realmente me sorprendió que un deportista proceda en la forma que procedió, y sobre todo con amigos de él, porque engañar a un amigo y encima después matarlo, y ahora cuando sale dice que es inocente, es una grosería total. ¿Viene la hija que vive acá, o la madre? Sí, la hija venía, sí. La semana pasada vino. ¿Y ella cómo actúa? Normal. ¿Habla alguna vez del tema? No, no, no. No sé. La sentencia que lo condenó no está firme, pues la Corte Suprema Bonaerense aún no se expidió sobre el recurso extraordinario solicitado por su defensa. Esa es la clave que permitió su libertad. Si la Corte aprueba recursos, seguirá libre. Si lo rechaza, volverá a la cárcel. El monto de la fianza fue fijado en 500.000 dólares. Pucho presentó como garantía el título de la casa de San Isidro, que fijó también como su domicilio, en Martínio Mar, 554, y fue tasada en 540.000 dólares ante la justicia. Para mí no puede valer ni loco 500.000 dólares. No es una propiedad que esté para ese presupuesto, por Estado, por ubicación, por cercanía al sector comercial, no, para nada. No creo que supere los 300.000 dólares a todo trapo. Con local comercial, que sería lo más valioso hoy en día. ¿Quién evalúa esa propiedad en esos montos? Porque si uno llega con una tasación escrita, se me ocurre que tiene que haber sido así a un juzgado, el juzgado debería creer lo que se está haciendo. Pero para mí, la pregunta del millón es ¿quién tasó esa propiedad en 500.000 dólares? En esa casa donde al mismo tiempo vivía Pucho con su familia, fueron retenidos en cautiverio varios de los secuestrados. Y fue rescatada aún con vida Nelly D'Abollini de Prado, su última víctima que milagrosamente vivió para contarlo.